Hola, mi nombre es Alejandro Corona Aguilar, tengo 15 años y soy pianista mexicano. Actualmente estudio el tercer semestre de la licenciatura en piano. Mi actividad como músico es presentarme en salas de concierto aquí en México, y también participando en cursos y concursos en Estados Unidos, y he sido ganador de seis concursos internacionales. En este programa de Cultura con Ambiente se hará un recorrido del piano a través del tiempo, pasando por los periodos barroco, clásico, romántico y contemporáneo. Lo primero que tocaré será la tocata BWV 914 en mi menor, la cual corresponde al periodo barroco, compuesta por Johann Sebastian Bach, quien es considerado el padre de la música debido a su influencia en periodos posteriores. Su fama en vida se debió a su virtuosismo y a su facilidad para improvisar y componer obras a varias voces. Bach fue un niño prodigio. Cuando era muy pequeño, no le permitían tener acceso a las aperturas que guardaban en un armario con llave, por lo que se levantaba en las noches, tomaba las aperturas por las rendijas del armario y las copiaba a la luz de las velas para poder estudiarlas. De igual manera, en su juventud recorrió varios kilómetros a pie con el fin de escuchar nuevas obras. La tocata es una especie de improvisación, una obra libre sin estructura fija y está dividida en varias secciones. La que tocaré tiene una introducción al estilo del órgano, un fugato doble, un adagio y al final la fuga. Espero que la disfruten. La tocata es una especie de improvisación. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y muchas gracias.